Felices porque en este último concurso nacional y mundial de marinera realizado en el Callao en Lima desde el 22 al 28 pues mi hija ha tenido ese honor de representar a Chota en la marinera y pues ha campeonado ¿Cuál es el nombre de su hija? Yadira Mejía Peralta ¿La pareja de baile? Y su parejita de Chiclayo, el joven Luigi Zapata Barrueto Con ellos Chota pues ha quedado en alto, en el podio, en primer lugar Agradecer a todo el pueblo chotano de verdad, a los amigos, a los familiares por su cariño, por estar pendientes de este concurso y sobre todo por su gratitud Bueno, es un trabajo de mucho tiempo Sí, 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 es mi hija, a veces soy su papá y su profesor de marinera Es un honor tenerla ahí como alumna Porque es muy empeñosa, dedicada En estos últimos cinco meses pues hemos ensayado Mañana, tarde y noche se podría decir, ¿no? Tres días, tres veces diarias en la academia Acá tenemos la academia en Inca Garcilaso Y pues con su pareja, ¿no? Niños muy empeñosos, de verdad Como les decía yo, lo que se aprende con amor pues se expresa con amor Y lo han logrado, lo han demostrado en la pista Y Chota pues ha brillado esta vez con Yadira Logrando el primer puesto Agradecer, como les decía, a todo el pueblo chotano por su cariño Por estar pendientes allí del concurso Por animarlos, por saludarlos En varias etapas eliminatorias por las cuales ha tenido que pasar Es nacional, es el 64 concursos nacional de marinera Y el 14 mundial de marinera Es organizado por el Club Libertad de Trujillo Ahora le toca pues a Chota a través de Yadira Demostrar este arte Y Chota pues estará representada en los 18 países En los cuales tiene sede el Club Libertad Durante todo este año 2024 Pues Yadira estará participando En todos los eventos que organiza el Club A nivel nacional y mundial El más próximo Nos tocaría ir a Estados Unidos Porque el próximo El próximo mes, ¿no? El próximo mes a Estados Unidos Ya se está gestionando también a través del Club A través de los familiares La visa y todos los documentos que se requieren para salir al extranjero ¡Suscríbete al canal!